La Universidad de Córdoba ha entregado este miércoles sus distinciones Tomás de Aquino del curso 2017-2018 y que en esta edición han correspondido a la Delegación Genérica de Empleo del Área de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, a la Unión Profesional de Córdoba, a la Orquesta de Córdoba por su 25 aniversario y al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE. En cuanto a la Diputación de Córdoba, la UCO ha valorado su apuesta decidida para el desarrollo de programas pioneros de fomento de la empleabilidad y del emprendimiento de la provincia. Por otro lado, la entidad académica también ha querido resaltar la trayectoria de la Orquesta de Córdoba por su difusión del patrimonio cultural y por las sinergias establecidas con la UCO que cada año se plasman en la interpretación de conciertos de inauguración oficial del curso académico de primavera y otras actividades. Por su parte, la UCO ha reconocido el papel vertebrador que supone la unión profesional y su labor junto a la Universidad para la formación en I más D más I. Por último, el SEPIE ha sido distinguido por la gestión, promoción y difusión del programa Erasmus, por hacer de España uno de sus principales destinos y por contribuir a la cohesión de Europa y al fortalecimiento de los valores de la ciudadanía europea. En el transcurso de un acto que se ha celebrado en el Salón Juan XXIII del Campus de Rabanales, asimismo se han concedido los premios extraordinarios fin de carrera y fin de grado de la Universidad, los premios de excelencia del trabajo fin de máster y de los extraordinarios de doctorado. Por último, se han otorgado los premios de investigación de la Universidad de Córdoba a los investigadores Alexander Zayari Davis Jodoloski, premio Jacobo Cárdenas, Isabel Durán Muñoz, premio Leocadio Martín Mingorance y Carlos Pérez Sánchez, premio Gonzalo Miño Fugarolas y las distinciones a las unidades certificadas con el programa Trébol de Mejora Ambiental. El coro Averroes ha sido el encargado de cerrar el acto.